Estamos ya muy avanzados con lo que es la pavimentación de esta avenida, la Chascomús, que ahora estamos conectando con lo que es la avenida Pueyrredón y vamos a seguir pavimentando, una vez terminada esta última cuadra que nos queda dentro de esta planificación, vamos a continuar con la pavimentación de la avenida Pueyrredón hasta unirla con el asfalto existente frente a los establecimientos educativos. Esto es lo que tenemos planificado como trabajos para este año y con una proyección para que el próximo año podamos continuar tanto en la pavimentación de la avenida Pueyrredón para unirla con Francisco de las Carreras como seguir avanzando también en la avenida Chascomús para unir también a Nueva Atlantis por esta avenida. Ya lo hicimos por lo que es Francisco de las Carreras, bueno, estaríamos sumando otra arteria asfaltada que uniría Mar de Jó con Nueva Atlantis y bueno, aprovechamos para ir a visitar el centro comunitario, ver cómo está funcionando, charlar con los vecinos, ver sus inquietudes, sus necesidades, tener una reunión de trabajo con todo el equipo, con el personal administrativo, con los enfermeros, con el trabajador social, con las médicas que están trabajando, las médicas clínicas, generalistas y pediátricas que están trabajando en el centro comunitario y hacer una evaluación de las tareas que realizan y en qué lo podemos acompañar, qué le podemos ayudar, qué podemos hacer para facilitar su trabajo, así que bueno, ahí estuvimos viendo algunas acciones para llevar adelante, además estuvimos viendo mejorar la iluminación de todo lo que es la plaza en la cual está el centro comunitario, además agregar juegos, bueno, así que salieron algunas ideas que las vamos a llevar adelante en estos días. Gracias.